¿Qué onda cracks? Espero que estén muy bien, espero que estén de lo mejor. Aquí Murrito Senpai y el día de hoy les traigo la guía de Shen. Es algo que me han estado pidiendo bastante porque al parecer no hay mucho Shens en Wild Rift, a pesar de que yo considero que es un campeón demasiado completo. Si te gustaría ver más contenido como este, no olvides dejar tu like y suscripción para no perderte de futuros videos y un comentario bien sabroso para el algoritmo. ¿Listos o no? ¡Vamos a darle! Comenzaremos con un repaso general de sus habilidades. Esta información y de todos los campeones que están en Wild Rift la pueden encontrar en la página oficial de Wild Rift en español. Pasiva, barrera de ki. Shen obtiene un escudo tras lanzar una habilidad. Si afecta a otros campeones, reduce el enfriamiento. Habilidad número 1, asalto del crepúsculo. Shen recupera su espada espiritual para atacar con ella e infligir daño basado en la vida máxima del objetivo. Los ataques se verán potenciados y la espada impacta a un campeón enemigo. Además, todos los enemigos impactados se verán ralentizados al intentar huir de Shen. ¿Ven que Shen tiene como una espadita que lo sigue a todos lados? Pues bueno, con esta habilidad lo jalas y eso va a potenciar tus ataques. Además que con ayuda de la pasiva te va a dar el escudito. Habilidad 2, refugio espiritual. Shen envía la espada espiritual a un aliado, lo que crea una zona que bloquea los ataques enemigos. Esta la puedes usar sobre ti o sobre un aliado para cubrir los ataques básicos. Recuerden, esto no cubre habilidades. Y es una de sus mejores habilidades, considero yo, porque puede denegar una gran parte de daño de campeones que dependen demasiado de los básicos. Habilidad 3, movimiento de sombra. Shen se desliza en una dirección y provoca a los enemigos que encuentre a su paso. Conocido como Taunt, este desplazamiento lo que hace es provocar a los enemigos para que te ataquen a ti. Y como podrás notar en este clip, al momento de atravesarlos y luego traer su espada hacia él, la espada atraviesa a los enemigos ralentizándolos. Y pues esto combinado con la pasiva y con los ataques potenciados de la habilidad 1, pues puedes llegar a tener bastante daño. Y finalmente, lo que hace único a este campeón, la definitiva, mantenerse unidos. Shen protege del daño a un campeón aliado y Poké después se teleporta hasta su ubicación. Creo que esta habilidad se auto explica de manera muy eficiente. Y ahora vamos con las runas. El tema de las runas es algo muy variable como con casi todos los campeones. No significa que estas runas que te voy a mostrar las vas a utilizar en todas las partidas. Porque depende bastante contra qué campeón vayas y en qué rol estés jugando. Así que esa es una tarea que les dejo. Ustedes pueden checar todas las runas dentro del mismo juego. Con descripciones breves o muy específicas si así lo quieres. Así que no sean pinches huevones, pónganse a leer. De hecho, las habilidades también las puedes ver dentro del mismo juego. Pero me gusta más cómo las presentan en la página porque puedes ver clips de cómo se ven las animaciones. Y un ejemplo sencillo de cómo se utilizan. Agarre del perpetuo. De forma ocasional, al estar en combate, tu siguiente ataque a un campeón infligirá daño mágico adicional, te curará y aumentará tu vida de forma permanente. Para mi gusto, la mejor runa con Shen. Aunque no siempre se puede utilizar, en algunas ocasiones me habrán visto usar réplica. Y en alguna partida en la que la utilicé les explicaré por qué. Fragilidad. Reducir el movimiento de campeones enemigos hará que reciban más daño. Esta habilidad funciona demasiado bien con su taunt. Esta runa se activa con el control de masas. Porque después de aplicarles este control de masas, el daño que les hagas tú o tus compañeros después de él va a verse aumentado. Así que en combinación con el agarre perpetuo, con la pasiva de Shen, con la Q y todo esto, vas a meter un daño bastante decente. Coraza adaptable. Obtienes vida máxima adicional. Mientras estés por debajo del 50% de vida, obtienes armadura o resistencia mágica, según el tipo de daño recibido recientemente. Yo creo que de todas las runas disponibles de valor, esta es de las que más puede variar dependiendo de la partida. Por poner un ejemplo, si queremos ir a la jungla, podríamos utilizar Cazador Titán, porque no es como que vayamos a estar haciendo demasiados trades y simplemente queremos aumentar nuestra vida máxima cuando consigamos kills de los enemigos. Y también aumenta la tenacidad. Pero no me quiero meter mucho en las variaciones. Simplemente a lo que quiero llegar es que esta tercera runa, considero yo que es la que más cambia dependiendo de la partida. Así que por eso es lo que les digo, pónganse a leer. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que quieren mitigar? ¿Qué es lo que quieren lograr? Ok, ya. Lean mis puercas galácticas. Pero por ahora nos quedamos con coraza adaptable. Y finalmente, Cazador Genio. Los derribos de campeones únicos otorgan aceleración de habilidad. Una runa demasiado autoexplicativa. ¿Para qué la quieres? Para tirar ultis más seguido y para tirar habilidades más seguidos. Así de fácil, así de sencillo. Hombre, unos genios. Y ahora sí, mis puercas galácticas, vamos con la partida. A trabajar. A partir de aquí, mis puercas galácticas, vamos con la partida que elegí para esta guía. Más que explicarles con clip situaciones específicas de lo que puede hacer Shen como campeón, me gustaría enseñarles, explicarles paso a paso el porqué de las cosas que estoy haciendo, el porqué de los ítems que estamos eligiendo. Es por eso que no les enseñé una build al principio, porque como las runas, depende bastante del matchup contra el que vayas y lo que quieras lograr. Esta partida se jugó en un elo de esmeralda, que yo creo considero personalmente, que ya es un elo en donde al parecer la gente sabe un poquito más lo que hace. Elegimos el carril en solitario porque es donde normalmente vas a ver jugar a un Shen. Aunque como ya lo habrán visto en otras partidas, me gusta llevarlo a la jungla. Aquí no me quiero arriesgar demasiado. No sé con qué habilidad empezó ese Darius. Y yo lo único que quiero es intentar farmar minions, activar mi agarre perpetuo. Como ya lo tengo activo, me acerco para darle un básico. Activando mi habilidad número uno, me da un escudito porque él también me va a intentar tradear. Y ese agarre perpetuo nos da un poquito de vida extra máxima, además de que también le hacemos más daño, combinado con la habilidad número uno. Es un win-win para mí. Por ahí me preguntaron en alguno de los videos que cómo sabía yo en qué momento podía usar la runa, o cuál es el cooldown, o en qué momento tengo disponibles ciertas cosas. Específicamente agarre perpetuo se activa pegándole a los minions o a monstruos de la jungla, o también a campeones enemigos. Y cuando puede sacar ese daño extra y vida extra, pues es cuando se pone verdecito, como podrás notar por aquí. Acá con mi sentinela de control le quitamos la visión y tenemos un poquito de paciencia. Nos echamos para atrás porque sé que Talvez intente jalarme. Me como un poquito de daño, pero como ya tenemos el taunt, le doy un par de básicos activando nuevamente el agarre perpetuo y salimos con mi habilidad 3. Y básicamente esa es la dinámica contra Darius en la fase de líneas. Muy importante contra este campeón, cuando active su cuchilla giratoria, mantente en el centro. Si te comes la parte de afuera de la cuchilla, él se cura un montón y te va a hacer más daño. O te le pegas lo suficiente casi para darle un beso, o simplemente te mantienes alejado. Obviamente un buen Darius va a intentar posicionarse bien para que tú te comas la parte de afuera. Aquí les muestro rápido cómo cuando la espada fantasma la atraviesa, Darius lo ralentiza. Es una mecánica muy sencilla, pero que cuando la gente lo usa muy bien a su favor, le puede sacar bastante provecho. En la siguiente jugada empezamos con la habilidad número 2 para que cuando me dé esos básicos, le deneguemos el daño. Desgraciadamente, con el desplazamiento de la 3, me como la parte de afuera de su cuchilla. Le metemos el Ignite y como podrán notar, aquí activamos mi espada para que lo atraviese y ralentizarlo. Siempre dando básicos y avanzando hacia su torre, porque sé que él va a correr hacia allá. Nunca te quedes parado en una jugada así de ofensiva, porque si no se te van a escapar. Darius flashea y yo finalmente lo alcanzo con mi flash. Así de importante es la movilidad en League of Legends y en Wild Rift. Mucha gente se queda parada simplemente pegando, y eso ocasiona o que los maten o que se les escape la kill. Aquí subimos a nivel 5 y vemos que Shyvana está en problemas. Le tiramos el ultimate y reacciona un poquito tarde, pero logramos alcanzar finalmente al panteón. Me tiro con la 3 y él saca flash. Esto ya es un win para nosotros, ya no tiene ese recurso y no tenemos vida suficiente para quedarnos a pelear. Desgraciadamente, la Shyvana interpreta esto como que se puede quedar a intentar hacer el escurridizo y pues muere. Si nos hubiéramos quedado con esa simple victoria de haberle sacado el flash a panteón, hubiera sido suficiente. Compramos ceniza de Bami y Gemaluz. En este momento yo ya tengo ventaja de vida sobre Darius y una pequeña quemadura con la ceniza de Bami. Eso no significa que me voy a tirar a lo imbécil contra Darius, porque sigue teniendo muchísimo daño. Hay que seguir jugándola con paciencia, porque Darius, aunque yo tenga la ventaja, me puede ganar si lo juega correctamente y si yo juego a los Rambo. En la siguiente jugada Shyvana está cerca y me puede gankear. Yo veo la oportunidad de hacer un intercambio contra Darius, pero con cuidado porque si me como suficientes cargas de su pasiva, me va a terminar ejecutando con su definitiva. Es por eso que no logro entrar lo suficientemente rápido. La verdad es que me dio un poquito de miedo, pero finalmente lo exterminamos con el Ignite. Muy buen ultimate de Shyvana. Y aquí cometo el error de pensar que podía tanquear a panteón y entre Shyvana y yo lo íbamos a poder recibir. Pero desgraciadamente mis cálculos fueron erróneos. Finalmente Shyvana se salva y esto es un intercambio uno contra uno. Así que uno por uno es totalmente worth. La verdad es que la Ari con esa rotación lo hizo muy muy bien. Bien, aquí aprovechamos que tenemos nuestro ultimate. El Veigar flashea demasiado agresivo. Y como vemos que la Ari se queda, aprovechamos para tirarle el desplazamiento y reventarla. Muy buena rotación también del Veigar. La respondió muy bien y me llevó una kill. Una pa' cada uno, papi. Por supuesto que sí. Darius viene muy enojado y en plan de succionar miembros. Así que mejor nos echamos para atrás. Lo que no sabe es que antes de regresar a línea, yo ya me compré la gira de fuego solar. Y ahora sí tenemos un montón de vida y un montón de daño por quemadura. Haciendo uso de todas mis habilidades junto con la pasiva y el agarre perpetuo, lo estamos quemando pero sabroso. Darius ni su barrera pudo salvarlo. Y finalmente lo derribamos para que no siga succionando miembros en la crieta salvaje. Después de esa fase de líneas, Shen se convierte en una especie de split pusher o que no es como que sea muy buen split pusher, pero el hecho de que tenga ese ultimate para cubrir el mapa y tener esa presencia global, pues se presta para que tú estés tranquilamente farmeando experiencia y farmeando oro por todo el mapa. Simplemente cuando tú lo consideres necesario, ya sea de manera ofensiva o defensiva, puedes utilizar tu definitiva para estar en todos lados. Rotamos hacia el Heraldo. La Shyvana necesita ayuda y yo estoy aquí para protegerla. Activamos mi habilidad número 2 para cubrir un par de básicos. Menos mal el jungla de ellos no está aquí para intentar robarlo. Shyvana asegura. Muy bien es Heraldo con el smite y reventamos al Darius. Mientras el Darius no está, yo aprovecho para hacerle daño a esta torre e intentar sacar placas, porque todavía no es minuto 7, pero el Panteón está muy pendiente. Sinceramente, Panteón lo hizo muy bien en esta partida, cubriendo esa torre y defendiéndola. Es muy importante. He visto muchos jugadores que no se encargan, junglas que no se encargan de defender muchas veces la torre, cuando tienen la posibilidad, porque obviamente no siempre puedes hacerlo. Como ven ahí, me espero ese gangcito. Panteón llega nuevamente y logramos escapar de ese segundo gang. Le tiro el ultimate a Nami, pero típico jugador de Wallriff, flashea justamente cuando el Shin viene llegando. Claro que sí. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Nos tiramos muy agresivos hacia el frente. Confío en que tengo el daño suficiente, pero la Nami muere. No me di cuenta de esto. Terminamos flasheando cuando finalmente me doy cuenta que la Sirenita no está conmigo. Y menos mal llega Samira a cubrirme, porque si no, seguramente esos tipos me hubieran seguido buscando. Nos compramos las botas mercuriales porque quiero tener un poco más de tenacidad y no quedarme atorado cuando me apliquen el control de masas. Y estoy intentando acá buscar el rompecascos para aumentar esa capacidad de Split Push que les digo. Que Shen es un poquito flojo para hacerlo. Por favor, tengan en cuenta que esta build es situacional. Estos objetos no siempre te los vas a armar. No siempre te vas a poder armar rompecascos. Y bueno, como Shyvana ya tiró la torre, yo aprovecho para robarle un poquito de jungla. A fin de cuentas, ella está quedándose con algo de experiencia de esa línea. Desgraciadamente, ella muere, pero nosotros nos adelantamos a la línea y empezamos a generar presión. Ya tenemos el Ultimate. Nosotros podemos quedarnos aquí simplemente. Tenemos ventajas sobre el Darius. Le podemos hacer el uno contra uno. Además de que tenemos ventajas sobre él por la presencia global. Estamos pendientes del mapa. Tiramos nuestro Ultimate a Nami. Muy buena ola de parte de ella. Aquí me confié pensando que esa Miss Fortune iba a morir antes de lograr matar a Nami. Entonces, bueno, ese tal vez fue un error mío. Pude haber ayudado a deshabilitarla más rápido y que no lograra matar a nuestra Sirenita, pero es un error y de los errores se aprende. Bueno, casi siempre. Bien hecho. Ya tenemos el rompecascos, así que la presión que voy a estar haciendo en la línea de top va a ser tremenda. En la siguiente jugada, considero que es una de las mejores tomas de decisiones que hice en esta partida. Como siempre, obviamente estamos pendientes del mapa porque ese dragón está a punto de salir. Inician los madrazos por el dragón y yo confío en que Shyvana va a ser un buen smite. Yo me tiro hacia el frente, pero desgraciadamente termino saliendo con mi flash porque estaba a punto de morir. Shyvana tampoco puede entrar, pero Veigar hace un muy buen trabajo. Deshabilita, o mejor dicho, mata al jungla enemigo. Digamos que estamos un poco indispuestos. Yo activo mi oráculo y quitamos esa visión. Y como la verdad, considero que no tenemos oportunidad de seguir peleando esto porque yo no tengo vida, Shyvana no tiene vida y los demás están también muy desgastados, lo único que hago es echarle la bendición a mi equipo. Si sale bien, perfecto. Y si no sale bien, pues ni modo. Yo aprovecho el tiempo, puxamos rápidamente la oleada de mid para generar un poquito más de presión. Agarramos esta guayabita y nos ponemos a hacer el heraldo. Es como que Shen lo pueda hacer muy rápido, pero lento y seguro. Ahí vamos dándole duro contra el muro. Lo único que hago acá es aprovechar el tiempo. La verdad es una jugada un poquito arriesgada porque Panteón podría rotar. Panteón sigue vivo y la verdad es que no estoy seguro si tiene ultimate. Finalmente mi equipo logra asegurar el dragón y Panteón está ahí. Así que ahora me siento un poquito más seguro y sin tanto peligro para poder terminar con este heraldito. Estoy buscando tirar mi definitiva en cuanto termine el heraldo. Finalmente se lo tiramos a Samira y es que es la belleza de Shen. O sea, acabo de solearme un objetivo muy importante en el mapa que es el heraldo. Logramos regresar rápidamente con mi equipo con ayuda de mi definitiva y nos llevamos a dos enemigos. Aquí no me pregunten ¿Qué hizo Malphite? La verdad es que sí la sentí cerca pero con ayuda de mi pasiva logramos tener ese escudito para que el Ignite no me terminara de matar. Dejamos el heraldo en la línea y tenemos que regresar a base. Nos compramos Randuin que nos da mucha vida, armadura, reducción de críticos y además reduce la velocidad de ataque de los enemigos. Esto específicamente para Miss Fortune nos va a servir muy bien y obviamente la armadura y la vida también para el Panteón y para el Darius. Aquí estamos generando presión en el carril del dragón mientras tanto seguimos pendiente de mis aliados para ver si necesitan ayuda y efectivamente el Veigar lo veo un poquito con el Nepe medio adentro. El Malphite la verdad jugaba un poquito como bot pero nosotros ahí hacemos un perfecto town para quitárselos de encima al Veigar. Veigar utiliza un reloj de arena excelente. Hacemos un montón de tiempo desgraciadamente el Veigar muere pero esos desgraciados gastaron demasiados recursos y Darius aprovecha muy bien el tiempo para tirar una torre en el carril del varón. Está bien que Shen tiene presencia global pero bueno no puedes cubrir siempre todo el tiempo todas las estructuras y objetivos hay que sacrificar unas cosas para conseguir otras. Esta es una muestra de un ultimate ofensivo aquí sinceramente yo buscaba que Shyvana se tirara con su forma de dragón desgraciadamente no lo hace así que esta pelea sale un poquito aparatosa además de que sinceramente cometí el error de no ver bien el minimapa la Nami no estaba con nosotros y el Veigar estaba en la parte de arriba farmeando Nami llega con una ola que no logra conectar con muchas personas y esto ya es muy peligroso lo mejor es echarnos para atrás. Estamos un poco desgastados en la parte central del mapa pero Darius tira un flash demasiado cuestionable Veigar con su pija galáctica logra ejecutarlo y nosotros estamos algo gastados así que no podemos entrar muy confiados yo tengo menos de la mitad de la vida Samira se tira muy agresiva y finalmente logra llevársela a Miss Fortune como podrán notar no puedo entrar muy agresivo porque la verdad es que estoy algo desprotegido por la cantidad de vida que tengo pero siempre aquí haciendo presencia para que ellos no se puedan confiar por completo y no puedan simplemente entrar y hacer a sus anchas lo que quieran. Tengo mucho oro necesitaría ir a base pero el equipo está haciendo un cal a varón es una jugada arriesgada pero Panteón ya gastó su definitiva intentando cubrir la torre de arriba y mi equipo empieza a ser el varón yo me quedo campeando en este arbusto y tiramos uno de los peores towns que he tirado en la historia de la humanidad pero le sacamos flash es otro recurso que no va a tener disponible para entrar ese desgraciado así que seguimos haciendo el varón ya tiene menos de la mitad de la vida y esto prácticamente está asegurado volvemos a base compramos el filo de la cordura este ítem muchas veces me lo cuestionan pero me gusta mucho porque amplía mi capacidad de daño ya que aumenta la velocidad de ataque y me da resistencia mágica que en esta ocasión me sirve mucho contra Malphite y Ari una buena opción de resistencia mágica si quieres tanquear un poquito más en vez de hacer más daño podría ser la apariencia espiritual o la fuerza de la naturaleza pero me gusta hacer daño con Shen la siguiente jugada mientras sigo generando presión en top se llama distraer a las pendejitas mientras mi equipo hace los objetivos un Shen con rompecascos y además con los minios mejorados por el varón es algo que el equipo enemigo no puede ignorar así que mandan no solamente a Darius y a Miss Fortune sino que también viene la Ari a defender tengo que gastar mi flash para no comerme el corazón de Ari pero mira nomás el equipo se llevó el dragón ancestral y esto ya está a punto de terminar mis aliados se me unen para seguir asideando las torres y nada más es cuestión de cerrar la partida tenemos el dragón ancestral tenemos el varón no hay nada que el equipo enemigo pueda hacer a no ser que estuviéramos reverendamente estúpidos esto no saldría bien Shibana me lee muy bien la jugada me tiro con un ultimate muy agresivo ella se tira con su forma de dragón y eso está prácticamente terminado terminamos con el next enemigo mis cracks de verdad espero que les haya gustado este vídeo y tenemos la suculenta Victoria así bien sabrosa bien deliciosa y mis cracks espero que les haya gustado este vídeo bien hecho por favor si fue así dejen su poderosísimo like recuerden nuevamente suscribirse porque la mayoría de las personas que ven estos vídeos no se suscriben y eso me rompe el corazón estos vídeos me llevan muchísimo más tiempo de hacer que las partidas habituales así que si aprecian este trabajo obviamente Morrito se va a sentir muy querido si se lo hacen saber en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo yo soy Morrito Senpai les mando un besito en el yoyopo bye Morrito Senpai Rey de humildad él siempre fue Morrito Senpai es